¿Qué tal mis amigos? Esta vez estamos presentando en vivo Ulvi Bampa desde Provincia de Pastaza Espero que les gusten a todos mis grandes amigos allá en el Perú En toda la región de la Amazonia de la selva peruana ¡Sí! 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 ¡Sí señor! ¡Ya lo doce! ¡Vamos! Carinito como el mío, nunca, nunca encontrarás Carinito como el mío, nunca, nunca encontrarás Amor hace, amor hace, pero hasta fue traicionar Yo te he dado mi cariño, yo te he dado mi corazón Entregué mi amor sincero, no supiste valor hacer Ese amor que fue tan bueno, nunca, nunca encontrarás Con esta música estaremos, allá, Perú, Perú Que la va a ser, en vivo, en vivo, Juan Paz, de San Paz, de Ecuador Y como goza Allá, en la selva peruana Dice así, Juan Paz, de San 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 Paz Carinito como el mío, nunca, nunca encontrarás Carinito como el mío, nunca, nunca encontrarás Hay amores amorase, pero sabes traicionar Hay amores amorase, pero sabes traicionar Yo te he dado mi cariño, yo te he dado mi corazón Entregué mi amor sincero, no supiste valor hacer Ese amor que fue tan bueno, nunca, nunca encontrarás ¿Y cómo pasa? ¿Y cómo estamos la gente? Chévere En el oriente De mi Ecuador ¿Qué es eso? Unión guapa, ya en vivo, en vivo Sa, 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 vamos Machelo Machelo, Machelo Machelo, dice Yo te he dado mi cariño, yo te he dado mi corazón Entregué mi amor sincero, no supiste valor hacer Ese amor que fue tan bueno, nunca, nunca encontrarás Ese amor que fue tan bueno, nunca, nunca encontrarás Sufrirás amargamente cuando quieras regresar Sufrirás amargamente cuando quieras regresar Sufrirás, mujer Aquí te digo Allá en Quito Sí, sí, sí Ya, ya Ya Vamos Con más fuerza Seguimos, seguimos Sí, 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 señor Quiero voce Quiero voce Vigente en Amazonia del Ecuador Un guapa Yo soy de estilo musical Yo pensé que me querías Yo pensé que me querías Yo pensé que me amabas Pero al final no fue así Pero al final no fue así Tú tenías otro amor Por tu culpa yo perdí Mi nuevo amor No sé qué puedo yo hacer No puedo olvidar Tal vez tomando las gallinas Tal vez yo olvidaré Por tu culpa mujer Es otro amor Por tu culpa yo perdí Mi nuevo amor Que me quería de verdad Amor sin condición No sé qué puedo hacer No puedo olvidar Tal vez tomando las gallinas Tal vez te olvidaré Tal vez te olvidaré Grandes amigos Artistas Jaimito En Molaquiza Bairon J A ver Cambio Seguimos Con más fuerza A ver Están cansados Vamos Espero Vamos Seguimos Seguimos Hasta el amanecer Más que salga el sol Vamos Dice Escúchame Yo pensé que me querías Que me querías Olvide Olvide Para você Sim 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 Seguimos A ver A ver Pensás que toda vida feliz te fuiste como otro amor Pensás que toda vida feliz te fuiste como otro amor En la esquina te veo, bien arrepentida te encuentro En la esquina te veo, bien arrepentida te encuentro Escúchalo bien Cuando tu marido te pega, llorando recordarás de mí Cuando tu marido te pega, llorando recordarás de mí En la esquina te veo, bien arrepentida te encuentro Pensás que toda vida feliz te fuiste como otro amor Pensás que toda vida feliz te fuiste como otro amor Pensás que toda vida feliz te fuiste como otro amor En la esquina te veo, bien arrepentida te encuentro En la esquina te veo, bien arrepentida te encuentro Cuando tu marido te pega, llorando recordarás de mí Cuando tu marido te pega, llorando recordarás de mí Gracias, gracias Grandes amigos Vayan para Cristense En Guapoya En Puerto Galilea En Puerto Galilea En Perú Con esta música estaremos Allá, Día González Perú